Este grupo de bolleros cacique está colonizando un gajo de cedro misionero al lado del edificio principal de Yacetín Galol. Esta actividad es típica en este grupo de aves de la familia Icteridad, cuando termina el invierno y la temperatura cambia. Se rebunden mandos muy bullangueros, dando comienzo a un complejísimo ritual basado en vocalizaciones, pero más llamativas y estridentes. Pareciera ser que estas complejidades, curiosas, griterías y cantos, obedecen a un orden de dominancia en época de reproducción y midificación. Otro detalle notorio es la forma de sus nidos y su construcción. Estas aves también son conocidas como tejedoras, debido a la habilidad que tienen para arraigar las fibras de las palmeras de la celda, y con estas hebras ir construyendo sus nidos colgantes que finalmente acogerán en el fondo unos 4 a 5 huevos de cascara dura. Quizás la característica más distinguida de este tipo de nidos y citación es que normalmente se ubica a la colonia póstuma algún avispero, de manera de recibir mayor protección contra apeladores, como tucanes, serpientes y algunos mamíferos. Los caciques son muy resistentes a este tipo de insectos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Er�ích fantástico! Gracias.